Gracias, señores, por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Cristian Guzmán es el secretario general de la Federación Nacional de Bancas de Loterías en República Dominicana. Le agradecemos su presencia esta mañana. Buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes por la oportunidad. Cristian, lo primero es que vamos a situar a la gente. ¿Qué es toda esa federación? ¿Cuántas bancas son parte de la federación? Un poco conocerles, porque no es una entidad como públicamente expuesta mucho. Sí. Antes que todo, Edith, quiero suministrarles cada uno. Es una propuesta ejecutiva de siete puntos que nosotros firmamos con el presidente Luis Rodolfo Abinader. Esto fue el 18 de junio del 2020. Correctamente. Como federación. Como federación, exactamente. Es una propuesta de siete puntos. Ahorita vamos a ver eso. Si ustedes se dan cuenta, esa propuesta sí la leen, se van a dar cuenta que todo está basado en las normativas. Bueno, la Federación Nacional de Bancas de Lotería es una institución que se fundó el 1 de septiembre del 1999 y se incorporó mediante decreto 571 del 99, específicamente el 30 de diciembre del 1999. Es una institución que lo que hace es que agrupa las asociaciones de bancas a nivel nacional. Actualmente tenemos 36 asociaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuántas bancas significa esto aproximadamente? Bueno, sabe que hay bancas que están reguladas y hay bancas que no están reguladas. Hay muchas que no lo están. Claro. Ustedes, las que pertenecen a la asociación de ustedes son las bancas reguladas. Correcto. ¿Cuántas son? Bueno, según el padrón de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, con el proceso del 99, se legalizaron 30.750 bancas. 30.000. Correcto. En todo el país. Luego, hubo una dispensa. Esa dispensa se hizo mediante dos leyes presupuestarias. La primera, la ley 61-18 de 2019 y la otra, la 506-19 para el presupuesto de 2020. ¿Qué hace esa dispensa? Bueno, hay un artículo en la ley que es de reforma tributaria, que es la ley 139-11. Esa ley, en su artículo 8, establecía que durante 10 años el Estado Dominicano no autorizaba la apertura de bancas ni deportivas ni bancas de lotería. Pues hizo una dispensa y en ese momento se permitió bajo esas dos leyes presupuestarias. ¿Quién hizo esa dispensa? Eso fue en la gestión del PLD. ¿Y pero siguieron surgiendo bancas? Claro, claro. Esas dispensas se sustentaban en dos resoluciones. Primero, la resolución 005 del 2019. Esa resolución lo que hacía era que temporalmente dejaba a un lado lo que dictaba el decreto 1167-01 y el decreto 730-02. Esos decretos establecen la distancia de 200 metros mínimos entre una banca de lotería y la otra. Eso lo dejaron a un lado. Segundo... ¿Se puede poner una banca una al lado de la otra y otra al lado de la otra? Claro. Bueno, eso fue lo que en ese momento se estableció. Estaba también la resolución 006 del 2019. Esa era la que establecía las políticas y lineamientos para la organización y para el otorgamiento de licencia. ¿Se incluía, por ejemplo, distancia de 200 metros? En ese momento, en ese momento, con esas dispensas, solamente se legalizaron 239 bancas. Recuérdense que era en un momento de pleno apogeo también de la mafia que imperaba en el Ministerio de Hacienda. No había la voluntad de regular. Queremos hablar de esa mafia y de todo. Vamos a brindarle un café que le trae Kenia a esta hora de la mañana. Secretario General de una federación que ocupa a la banca de... ¿Hay otras federaciones similares o esta es la principal? Entiendo que por la cantidad de entidades y todo, ustedes son la principal. No, hay una sola federación. Asociaciones, como te dije, hay 36, pero hay una sola federación. ¿Qué es la que usted es Secretario General? Correctamente. Pero usted habla de 30 mil bancas registradas, formalmente, más de esas 200 que se le dio la dispensa. Pero según su estimación, ¿cuántas bancas hay en el país? Vamos ahora a esa parte. Recuerden que recientemente concluye un proceso de regulación. Se hace mediante el decreto 63-22 que declara como urgencia nacional la regulación de las bancas de lotería en todo el territorio nacional. Es un decreto de esta administración. Correcto, es de esta administración. Y se reguló realmente. Ahí voy. Ese decreto se amparaba en la resolución 61-22, que esa era la que establecía las políticas para regular. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de eso, se registraron 71,191 bancas. Pero claro, ahí no están todas las bancas, que eso también lo hemos denunciado. Quedan todavía muchas bancas que no se inscribieron. Hay 71 mil registradas. Sí, ahí se registraron, en ese momento se registraron. 71 mil se registraron. Claro, claro. Vamos a hacer... Pero las que hay, según la apreciación, ustedes sí saben, ustedes sí que conocen los entresijos del negocio. Sí. Correcto. Hay 71 mil registradas, pero según la estimación, porque a lo mejor ni tienen eso, ¿cuántas hay? Hay una estimación de que deben de haber sobre las 100 mil bancas. En el país. 100 mil bancas. De las cuales, ¿cuántas estarían regulares entonces? Bueno, te acabo de explicar, Edith. Serían más de 30 mil. Si la 30 mil 750 bancas... Y ese 100 mil, el pico, ¿qué tan largo es el pico? Bueno. Ese 100 mil y pico. Ese es un pico que se va largo. Pues sí, señor. Ahora, no solamente te asombres de las bancas de lotería. Aquí tenemos otra situación también que da miedo. Y es la situación de la venta ambulante. Pero vamos a ir por parte y vamos a entrar a la venta ambulante. El tema es extenso. El tema es jugar. Sí, le ponen no solamente las bancas de lotería, sino que hay ventas ambulantes. Correcto. Y que no son los quinieleros que se usaban a Nándola. El caso Calamar ha puesto sobre la mesa que en República Dominicana existía una estructura que se dedicaba a cobrarle una especie de peaje a las bancas para poder tener puntos adicionales. Dice que todas pagaron, es decir, que los asociados de ustedes tuvieron que pagar. ¿Usted conoce gente que haya pagado? ¿Por qué tenían que pagar? ¿Por qué no nos enteramos de eso antes? Entonces, ¿cómo funcionó esa red? O sea, visto desde el ámbito de la gente que está en el negocio. Bueno, ustedes saben que eso se efectuó en la gestión pasada. Y era un régimen de terror lo que había. Se les obligaba, se les ponía contra el espalda y la pared. Aunque estuviera legal, aunque estuviera registrado. Bueno, las bancas que estaban irregulares. Ellos se aprovechaban de esa debilidad. Y en vez de organizar el sector, lo que hacían entonces era que cobraban, tomando como punto de partida esa ilegalidad. Se cobraban en bancas de lotería 3 mil pesos por cada banca. Eso era un cobro que se hacía mensual. Y llegada la fecha en que se hacían esos cobros, bueno, pues las unidades de Hacienda, las guaguas, los inspectores y otras personas también que se prestaban para eso, que no eran del ministerio, pero que se prestaban porque eran agentes de cobro compulsivo. Entonces salían a poner a la gente al día en el pago. ¿Cuánto es el pago normal? ¿Cuánto se paga normal? Sí, ¿cuál es el pago? El permiso. Sí. Bueno, actualmente se está pagando 5 mil 722,67. Eso es un pago que año tras año incrementa. Porque la ley 139.11, en su párrafo 1, establece que debe de aplicarse el 100% del IPC, es decir, del índice de precio al consumidor. Si año tras año la franquicia aumenta. Usted dice que las bancas vivían un régimen de terror. Claro. Pero digamos que hay una situación con esto, es que los que tenían que pagar, se supone, según el expediente, eran los que tenían bancas ilegales. O sea, ¿esa estructura les cobraba solo por las estaciones que estaban de forma irregular, que algunos banqueros decidían, voy a poner otra estación, o también cobraban por las legales? No, estaban cobrando por las bancas ilegales. Por las bancas ilegales. Sí, por las bancas ilegales. Por eso era que cobraban 3 mil. Claro. 3 mil de forma... No solamente le cobraban a los banqueros tradicionales, les cobraban a los concesionarios. Ustedes que ahora hacen un caso, un caso famoso de Santiago, es un concesionario, y les cobraban también. No, nosotros no conocemos el caso de Santiago. Bueno, hay una persona que se menciona en el expediente, en la entrevista. Aclaro en usted. Bueno, ellos cobraban, como les digo, no solamente a los banqueros tradicionales, sino también a esas compañías concesionarias. Ahora mismo hay 6 compañías concesionarias. ¿Y las 6 tenían que pagar? No, las 6 no. A excepción de una, que es el caso de Leisa. Después las otras se veían en la misma situación. Todos tenían que pagar. Menos Leisa, todos tuvieron que pagar. Bueno, todas las que estaban, exactamente, todas las que estaban operando en ese momento tenían que pagar. Pero hay un asunto aquí, Guzmán, que me gustaría verificar con usted. Digamos que esas bancas que pagaban, esos dueños de bancas que pagaban, pagaban por una ilegalidad. O sea, ellos estaban ilegales. Ustedes como organización, la federación, ¿cómo veían eso? O sea, en definitiva, dice, bueno, sí, los otros son unos pillos, son unos ladrones, son una gente que están llamados a proteger al Estado, sobre todo los funcionarios que permitieron eso. Pero el sector como tal, porque sembrar de bancas ilegales el país no parece ser una gestión decente de gente que ame su padre, o sea, ustedes son dominicanos. ¿Por qué razón en ese sector hay tanta gente dispuesta a violar la ley? Porque, bueno, no los han sometido, pero si tú pagas por un... Es como el muchacho que tiene un punto de drogas, que está pagando por un punto de drogas, dice, bueno, me extorsionó la policía. Pero sí, pero tú tienes el punto. Claro. Entonces, eso nunca se ha reflexionado en la federación, ustedes tuvieron una posición, ¿qué pasa con eso? Mira, yo que soy una persona que ha estado en las dos últimas gestiones de la federación, he sido una persona que si ustedes se revisan los periódicos y chequean por ahí también lo que son reportajes de prensa y entrevistas, he sido una persona que he denunciado en reiteradas ocasiones. Y también otros compañeros han denunciado esa situación. Lamentablemente, en ese momento, a nadie se le ponía caso, porque ustedes saben que había un control, como le dije, absoluto, de quien en ese momento ostentaban el poder. Yo soy una persona que entiendo que lo de las bancas es una prioridad de país. Así como vemos el tema haitiano. ¿Qué es lo de las bancas? ¿Las bancas como bancas o regular las bancas? No, 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 la regulación de las bancas. Es decir, es un tema de país. Porque, por ejemplo, uno dice, la escuela es prioridad del país, eso está claro, pero las bancas regularles es lo que es prioridad, ¿cierto? Es que es un sinsentido que en este momento haya más bancas de lotería que escuelas, más bancas que iglesias. Eso es una barbaridad, señores. Nosotros no sabemos el daño que le estamos haciendo a la sociedad. Aquí hay un punto. Cuando ustedes sirvan un acuerdo como federación con Luis Abinader, que es, digamos, el antesala del proceso electoral, como candidato, como candidato, dice lo siguiente, que llega algún acuerdo para la clausura de bancas de loterías ilegales. Correcto. Mediante el cierre y clausura de todas las bancas que actualmente se encuentran operando de manera ilegal, esto es, sin autorización del Estado Dominicano, clausurando aquellas que se encuentran dentro de la distancia mínima de 200 metros lineales, de escuelas públicas, colegios privados, estancias infantiles, centros de atención integral para la discapacidad, hospitales, iglesias y sedes principales de los tres poderes del Estado. Y en cuanto a las demás, procediendo a crear un protocolo mediante el cual pueda regularizarse sin perjuicio de los derechos obtenidos para operar. Esa regulación, o sea, ¿qué se ha hecho con ella? Porque sabemos que incluso a raíz de la situación de la Lotería Nacional, del fraude por el famoso número 13, hubo que cambiar al director de la Lotería Nacional y se anunció, pero vimos al mismo actual director de la Lotería, Kiko Tabar, hablar con cierto, con cierto, digamos, como dice, oye, esta gente me está cuestionando a mí, incluso en un momento determinado, como que lo confronta, como si no encontrara el apoyo del sector que usted representa. Entonces, usted parece estar de acuerdo, la dirigencia de la federación está de acuerdo, pero al parecer hay mucha gente ahí que no está de acuerdo con ser regulada. y también saber cuál ha sido el alcance de esa regulación en la presidencia de la administración. Mira, yo tengo que decir de manera responsable, esto lo voy a decir de manera responsable, creo que a las autoridades les falta, aunque tengan la buena intención, comprender la dimensión del programa. Y te lo digo yo, que me he reunido con el presidente en varias ocasiones. Con el presidente de la República. Claro, y que pertenezco al consejo que se formó mediante el decreto 6322. Hay buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no bastan. Por ejemplo, el proceso de regulación que acaba de concluir. Nosotros tenemos decenas de comunicaciones. Una de las primeras comunicaciones que le llegó al administrador de la lotería fue la siguiente. No puede hacer un proceso abierto que permitía que todo el que estaba en su casa, aún no siendo banquero, inscribiese banca. Es una barbaridad. Eso se hizo así ahora. Claro, así se hizo. Porque yo tengo que ser responsable. Y nosotros se lo advertimos. Pero el asunto es que usted puede hacer una recomendación, pero la autoridad es que al final toma la decisión. ¿A qué usted cree que se debe eso? ¿Mucho poder económico, poder de influencia política? ¿A qué se debe este poder? En el caso puntual, porque yo puedo resaltar la seriedad probada del señor Teófilo Kiko Tabar. Yo creo que es desconocimiento. Y el problema es que a veces una persona tiene su propio librito y entiende que el librito que tiene es que tener que aplicar. No me refiero a Kiko Tabar en general, el tema de la influencia de los dueños de bancas de apuestas. ¿A qué se debe? Bueno, lamentablemente, usted sabe cómo funciona este país. No, no sé. Sí, yo le voy a decir, a veces, a veces, se da la situación, yo no voy a decir que siempre, se da la situación de que quien aspira, pues entonces recibe apoyo, recibe el, vamos a decir, ese espardarazo del sector. Claro, de un sector determinado, entonces después viene una lucha de interés y de conflicto. Es difícil ahora ponernos de acuerdo. Mire, una cosa, usted ha dicho algo claro, República Dominicana, el actual gobierno con el director de la lotería, que se ha ponderado su integridad y que creo que eso no es algo que esté sobre la mesa ni en duda para nadie, pero que han hecho un proceso para la regularización de las bancas. Usted dice que se ha hecho mediante un proceso abierto que igual ha permitido que personas que no tienen bancas hayan inscrito bancas, por lo tanto, estaríamos peor. ¿Cómo sugieren ustedes que se haga eso? O sea, ¿sabe los resultados de ese registro? ¿Cuántas bancas se registraron? Es probable que gente que no tenga bancas se registre bancas y es probable que gente que tiene bancas no las registre? Claro que sí. Nosotros hemos descubierto, por ejemplo, que han puesto geolocalizaciones en puntos que caen en el mar a sí mismo. Es decir, ellos no hubo control con eso. Nosotros recomendamos desde un principio que esto se llevara a través de las asociaciones por tener el conocimiento, pero no se hizo así. Vuelvo y digo, fue un asunto abierto donde mucha gente decía, yo tengo este capital aquí, déjame ponerlo en el negocio de bancas. Hay mucho lavado ahí en esa parte irregular. Bueno, aquí hay de todo. Aquí hay una ley, la 155, guión 17, que no se puede, óigame, con el desorden que existe en el sector, con la proliferación de bancas, con la competencia desleal que pagan incluso hasta más del 100%, uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo hace? Si no es a través de un dinero que no es ilícito. ¿Usted está de acuerdo con que se limite o que se ponga, es la propuesta que le hizo a Binader, según usted, yo no me consta, dice a Binader aquí, cuando era candidato, que estaba de acuerdo con aplicar y hacer cumplir el tope del plan de premios. Claro. Dígame eso. Mira, eso es un aspecto importantísimo, importantísimo. Hay una ley que es la 42-08 de defensa a la competencia. Esa ley es letra muerta. Nosotros somos un sector regulado. ¿Qué quiere decir regulado? Que según la ley 139-11 hay un tope de premio que debe devolver el 72%. Aparte de eso, hay un DM, el 7-82 de 2018, que establece cómo es el 72%. ¿Devolvérselo a quién? Devolvérselo al jugador. Usted paga un peso y en primera, dice el DM, se devuelve 60 veces lo apostado. En segunda, ocho veces lo apostado y en tercera, cuatro veces lo apostado. Pero quiero aprovechar el momento para hacer una denuncia. SDM que está aquí, recientemente nos enteramos que los concesionarios, esas compañías que tienen contratos leoninos, que se les dio el Estado Dominicano en gestiones pasadas, que tienen miles y miles de bancos y que siguen con el desorden, pues se están buscando, al igual que hicieron con eso, con lo del pago, que buscaron una sentencia, podríamos decir esta motrenca, esa sentencia, porque ni siquiera la federación fue notificada. Pues ahora están buscando una sentencia para anular SDM. SDM es muy claro, diciendo que la venta de terminales, ¿qué son terminales? Quiniela, Palé y Tripleta, es propiedad del Estado Dominicano. Ah, pues ellos quieren una sentencia semejante a aquella que lo benefició con el pago, que pueden pagar lo que le da la gana, también entonces tumbar lo que dice el DM. ¿Qué engañan a los jugadores con esa proporción que usted dice? Bueno, yo lo que creo en ese caso es que se regala el dinero, porque si usted está llamado a devolver un 72% y usted devuelve un 90, un 98, un 100, usted no entiende qué clase de negocio es eso, por eso digo que se debería de investigar de dónde provienen esos capitales, de dónde. ¿Cuánto dinero mueven las bancas en República Dominicana? Bueno, se mueve mucho dinero en la banca. No hay un cálculo oficial, digamos, ¿cuánto se pagan impuestos? Mira. Formalmente, las que están legales. Te voy a poner un caso puntual, desde la promulgación de la ley 139-11, el sector banca ha aportado miles de millones de pesos, un caso puntual es el de 2014, en el 2014 por concepto de juegos de azar se tributó 2.694.7 millones, de eso 1.220.7 fueron aportados por el sector de bancas de lotería, es decir, un 45.3, eso fue en el 2014. Yo quisiera volver sobre la operación calamar. He recibido información porque he hablado con muchas entes vinculadas al sector de las bancas aquí mismo, en el canal, gente que no necesariamente quiere salir al aire, que han suministrado a este programa evidencias de que han pagado, he recibido evidencias de distintos nombres, por ejemplo, de personas y son varias preguntas que le voy a hacer a raíz de esas conversaciones. Primero, tengo gente que te viene y te dice, mira, nosotros pagábamos a perencejo y te dan cantidad de documentos que muestran que le estaban pagando a esas personas pero esas personas no aparecen en el expediente. La primera pregunta es, aquellas personas que se dedicaron a extorsionar, el Ministerio Público le llama extorsión, ¿a las bancas están todos lo que eran? Claro que no. Si usted se lee el interrogatorio a Fernando Crisóstomo, hay muchos personajes que son mencionados. Yo espero que venga a un calamar 2.0 y esas personas sean incluidos porque muchas personas se lucraron a través de la extorsión en el sector bancas de lotería. Entonces, la segunda pregunta con relación a esas informaciones que este programa ha recibido es si como se trataba de una especie de mafia, algo que estaba, aunque estaban parados con las autoridades, tenía ese padrinazgo, operaba informalmente con dinero en efectivo, con vehículos no necesariamente rotulados. Tengo entendido que personas que no necesariamente eran de la estructura ni tampoco del Ministerio de Hacienda se aprovecharon de las circunstancias y comenzaron a cobrar en pueblos como San José de Ocoa, como Jarabacoa, se iban a las bancas pequeñas de los pueblos y decían nosotros vamos a cobrar también. Bueno, esas denuncias se han hecho a través de programas de redes sociales. Ustedes lo denunciaban en realidad. Pero claro que sí. Que aparecían como aquí hay personas que tenían la familia metida en eso, la amante, tenían el sobrino, funcionarios, metían eso, claro que sí. Funcionarios metían eso. No, 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 personas que no eran de la institución porque ellos reclutaban también a personajes para ponerlo a eso, claro. Bueno, es que había un equipo que está reconocido que es el que está sometido, que lo dirigió Cristóstomo, de Puegorio, lo que ellos digan, pero que habían como pequeñas tiendas aparte, que decidieron abrir tiendas aparte, o sea, si tú estás en la ilegalidad, vienen y abren una tienda aparte. Yo lo que le pregunto literalmente a usted como Secretario General de las Federaciones es si esa situación se dio. Claro, claro que sí. La otra cosa es, tengo entendido que pusieron fiscales falsos, incluso una fiscal falsa, es decir, cogían una persona, la vestían de fiscal y la mandaron. El otro día, perdón, y le voy a decir para que usted me confirme si eso ocurrió de esa manera, el otro día me contactó un señor, él tiene una empresa vinculada al tema de las bancas, él se dedica a eso, y me dijo, la vi decir de los fiscales falsos. En el caso nuestro, y conozco compañeros, que no solo era que te decían que tú tenías que pagar los 3 mil pesos por cada banca irregular, sino que se llevaban los tragamonedas y tenía tragamonedas, que se llevaban lo que había, que se llevaban los dineros y que se dieron operaciones de este tipo. No estamos diciendo que sean esas personas necesariamente, sino que dentro de ese ambiente de desorden, algunas situaciones de esa naturaleza se dieron. Mira, todo el que hacía función de fiscal estaba usurpando que no funcionen, porque esas personas nunca anduvieron con personas del Ministerio Público, con fiscales verdaderos. Pero, ¿se produjo que... Claro que se produjo y se ha hecho la denuncia de eso, claro, hay muchos compañeros que se han manifestado. O sea, usted ha recibido compañeros que tienen bancas que le han dicho que llegaban a las bancas acompañados de supuestos fiscales. Claro, que lo extorsionaban con fiscales, con supuestos fiscales. Y en el caso de los tragamonedas, me gustaría saber, porque ustedes están como que son negocios paralelos, no sé, ¿qué pasaba ahí? Bueno, las denuncias que nosotros tenemos, porque nosotros somos del sector bancas de lotería, pero tenemos entendido que era lo mismo también. Habían máquinas tragamonedas que las ratulaban y las identificaban, son de fulano. En colmadones. En colmadones. Mira, hay una ley, la 136-03, que es la ley de protección a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, que es una ley que no se respeta para nada. No es posible que en colmados, colmadones, peluquerías, salones de belleza, farmacias, supermercados, tiendas por departamento, señores, bancas de lotería, violando la ley, en las narices de las autoridades y no se hace nada. Y todavía esas bancas, por ejemplo, las máquinas tragamonedas siguen operando. Claro que sí. Ustedes, que tienen información y que son una federación que agrupa a las entidades que se vieron afectadas, que muchos participaron, ¿han sido llamados por el Ministerio Público en esta investigación? No, no hemos sido llamados. No han sido llamados. Pero ¿están dispuestos a colaborar? Claro que sí. En octubre del año pasado se le envió una comunicación a Camacho. A Wilson Camacho. Wilson Camacho, exacto, director del PECA, titular del PECA, y nosotros nos poníamos a disposición para colaborar en todo el sentido de la palabra. Siempre hemos estado en disposición en la medida de lo posible de colaborar con el Ministerio Público. Apoyamos 100% la labor del Ministerio Público. ¿Usted considera que eso, dicen que todos pagaron, y perdona Germán, todos pagaron porque hay solo un senador apellido Cruz que Milo Jiménez dijo que no pagó, pero hay todas esas bancas, las importantes, tuvieron que pagar. ¿Todo el mundo pagó? Bueno, de esa información no me enteré que solamente había una excepción con ese senador. Lo que me da mucha pena realmente es que los diputados que gozan de un privilegio también pagaron. También pagaron. Serán las personas llamadas a dar el frente. Pero lo que significa eso, si pagaron, lo que significa es que tenían bancas ilegales. Pero claro, parece que el peso de la banca ilegal era más fuerte que la inmunidad o lo protegido. O sea, cosas que usted no entiende. Son cosas que usted no comprende. A mí no me preocupa tanto que le cobraran en el buen sentido, que a un diputado le cobraran. A mí me preocupa que el diputado tuviera bancas ilegales. O sea, que los diputados cuando están diciéndole que le cobraron era porque... La iglesia en manos de Lutero, como dice el refrán. A propósito de este acuerdo que usted me trajo aquí, dice el punto número 4 que aplicar y hacer cumplir normativa que prohíbe ventas de loterías extranjeras no autorizadas por el Ministerio de Hacienda. Exactamente. ¿Cuáles son esas loterías? Ay, ay, ay. Aquí se vende Florida, Nueva York y una anguila que ahora se está anunciando que va a tirar un sorteo cada hora. Oigan, esta va... ¿El que viene? Sí, pero oiga, el DMC. Una anguila eléctrica por lo menos. Exacto. Oiga esto, el DM782-2018 prohíbe la venta de lotería extranjera y habla de cancelar la licencia. Pero dice que Abinader se comprometió a prohibirla, a aplicar esa normativa. Bueno, todavía no, realmente, mire, le decía de las buenas intenciones, pero yo entiendo que falta comprensión del problema y por eso yo lo veo como un asunto de un problema de nación. O sea, usted entiende que a este nivel que estamos y con la documentación incluso de Calamar y todo eso que leía Germán, todos estos puntos, nosotros no hemos avanzado. No, no tenemos avanzado. Mira, te voy a dar un ejemplo sencillo de la incoherencia de las políticas aquí en cuanto al sector bancas de lotería. Aquí han habido tres resoluciones con respecto a la venta ambulante. La 183-2019 prohibía todos los dispositivos en bancas excepción de computadora. Viene y la deroga la 192-2020 y dice, bueno, pueden usar cualquier cosa hasta verifonen en las bancas. Pero viene ahora la última que es de esta gestión, la 172-2022 y prohíbe de nuevo todos los dispositivos excepción de computadora. Da 15 días. 15 días, Dios. Eso lo publicaron en fecha 5 de abril del 2022 y dio 15 días para que todo el mundo se normalizara. Tenía tres consecuencias. Primero, para el propietario de bancas. Decía que al que sorprendieran que tuviese verifón en sus bancas le iban a cancelar la licencia. Si estamos hablando de bancos legales, claro está. Sobre el que lo encontraran infragante en el hecho portando un verifón y vendiendo. A ese le iban a aplicar las sanciones del 410 del código penal. le iban a aplicar la ley 155-17 de lavado activo. Pero voy al tercer punto, el más importante, a los programadores. A los programadores se habló de que se le iba a someter por lo que dice la ley 53-07, que es la ley de crímenes y delitos de alta tecnología. Miren, eso hace un año. Estoy hablando del 5. 12 años y 12 días. Claro, estoy hablando del 5 de abril. Señores, ninguno de esos puntos, de esas sanciones se ha aplicado sobre el nado. ¿Por qué hay que limitar el pago por verifón? ¿Por qué hay que limitarlo? Bueno, es que la venta ambulante es una defraudación tributaria. No digo del verifón en la banca. Bueno, mire, si hubiese controle, no debería. ¿Por qué? Porque entendemos que es un medio de reducir los gastos. Si tú tienes un verifón, a lo mejor no tienes que hacer una inversión más grande. Pero aquí no hay control con nada de eso. Entonces, las autoridades, en su incompetencia, por no usar otra palabra, pues decidió hacer, volver de nuevo a la primera resolución que se derogó. O sea, lo que estamos hablando es... Sin ningún efecto. Lo que estamos hablando es muy preocupante de que se ha descubierto que había una mafia de que las bancas irregulares, ilegales, estaban operando, de que sigue la misma cantidad de bancas ilegales. ¿No? Que se aumentó. Que se aumentaron. No sigue. Todos los días hay más bancas abiertas. Sí, uno lo nota. Aquí en la ciudad... Hay más regulares que irregulares. Más irregulares. Más irregulares. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Al paso que vamos, al paso que vamos, no solamente duplicar, es triplicar y cuatriplicar. Al paso que vamos van a poner una banca en el Congreso y otra en la garita del Parlamento. Señores, miren, si ustedes se fijan, de 10 anuncios, fácilmente usted encuentra 7 u 8 que tienen una banca de lotería atrás. Oigan, un anuncio, fíjense los anuncios. Señores, eso es algo que no tiene sentido. Está claro dónde hay más bancas, bueno, en el Distrito Nacional, pero... El Gran Santo Domingo. Es un desastre. Es un desastre. Mire, usted conoció a Fernando Crisóstomo. No. Nunca le tocó hablar con él, ni con Milo Jiménez. No, con ninguno. Ni con Corimoya. No. Ninguna de esa gente. Usted tiene bancas. Claro. Pero, ¿y a usted le cobraron? ¿Usted no va a cobrar? No, porque las bancas que yo tengo, yo administro bancas que son bancas legales, son bancas de mi padre. Entonces, no tuvieron que puñar con él. el problema es que yo llego, por ejemplo, al sector, por un asunto prácticamente de relevo, porque mi papá duró 15 años y se cansó de esto. Entonces, esas bancas me las pasó a mí. Nosotros pagamos impuestos. Nosotros tenemos que pagar impuestos todos los días. A usted nunca lo molestaron. No, en eso no, porque las bancas eran legales. Entonces, las bancas legales tenemos que irnos. Sí, en República Dominicana hay más de 300 mil personas, más de 200 mil personas para ser conservadores trabajando en las bancas. ¿Cuántas personas trabajan banca por banca? Bueno, hay bancas de un turno y hay bancas de doble turno. O sea, que mínimo tienen dos gente. Claro, claro. El sector banca es un sector que dinamiza la economía y tiene sus aportes. Bastante, la dinamiza bastante. Mira qué es lo que pasa. El problema es la falta de regulación. La falta de regulación y la no aplicación de la ley. Ahí es que está el problema. De ustedes no forman parte de las bancas deportivas. No, no solamente bancas de doble turno. mire, otro día vamos a seguir conversando. La verdad, nos ha encantado. Y gracias por toda la información que ha dado. Y le agradecemos y quiero agradecer a todos los banqueros de bancas de lotería porque no somos... A los legales, ¿verdad? A los legales que han mostrado su disposición de hablar con este programa, porque hay muchos que han hablado y a usted como secretario general de la federación que agrupa a las bancas en el país, las 39 asociaciones. Sí, 36, nosotros venimos aquí a defender los derechos del que está legal. Del que está legal, correcto. Muy bien. Usted lo que dice es básicamente que eso ha afectado... Bueno, lo que están legales... Le voy a poner un caso sencillo, Edith. Mira, en la primera regulación, la del 99, se reportaron 3,900 propietarios. En la de ahora, el número se redujo considerablemente a 2,800. La están concentrando. Hay más bancas, pero hay menos propietarios porque muchos han desaparecido. Lo han hecho desaparecer. Hay una concentración de... No, que lo han hecho desaparecer. Hacerlo desaparecer es vender... No, mira, esa competencia... Te ponen una banca al lado y esa competencia de leal con los pagos, un pequeño empresario no la aguanta. Ah, ya, claro. Eso es lo que se busca. Exacto, que pagan hasta más. Lo que se busca es quedarse con el mercado. Esos grandes banqueros lo que buscan es quedarse con el mercado. Cristian Guzmán es secretario general de la Federación Nacional de Bancas de Loterías. Yo creo que ha sido bueno para que nosotros podamos entender por qué nuestro país está minado de bancas de loterías. Y todo lo que ha aparecido en el caso Calamar. No será la última vez que hablemos con usted. Le agradecemos esa disponibilidad y volveremos a conversar aquí porque se quedaron muchos puntos. Pero vamos a la pausa, señores, tenemos más todavía. Gracias.